Este martes se llevó a cabo la inauguración del Centro de Atención Temprana en el municipio de Atotonilco de Tula, el primero de 18 centros que se abrirán en el Estado de Hidalgo como parte de un esfuerzo para fortalecer la impartición de justicia en la entidad bajo los principios de igualdad, justicia y desarrollo sustentable. Cabe destacar que desde hace ocho años no se instalaba un centro de este tipo en el Estado. El evento contó con la presencia de destacadas autoridades, incluyendo a la licenciada Jocelyn Tobar Mendoza, presidenta municipal constitucional de Atotonilco de Tula, quien ofreció un emotivo discurso en el que reafirmó el compromiso del municipio con la transformación social y el bienestar de sus habitantes. También estuvieron presentes Francisco Ángel Fernández Jasbún, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Rosa María Cervantes Zampallo, directora general de los Centros de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Grace Daniela Rangel, coordinadora regional de los Centros de Atención Temprana, Jasmín García Escobar, titular de la División Científica de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Además, se contó con la presencia de Víctor Manuel Chávez Vargas, director general de Gobernación de la región Tepeji, Abel Pérez Vargas, coordinador del sector salud de Atotonilco de Tula, el presidente municipal de Chapantongo, Eligio Figueroa Chávez, Tania Valdés Cuellar, presidenta municipal de Tepeji del Río, Alejandro Alcántara Carvajal, diputado local, además de contar con la presencia de la Honorable Asamblea y Delegados Municipales de Atotonilco de Tula. La participación de estas autoridades subrayó la importancia de la colaboración y el esfuerzo conjunto en este logro para la comunidad. Durante la ceremonia, se procedió a la declaración de una placa conmemorativa, símbolo del esfuerzo colectivo y del compromiso de justicia, igualdad y desarrollo sustentable. Este nuevo centro representará un espacio de diálogo y protección de los derechos humanos en el municipio, reflejando la lucha contra la corrupción y el avance hacia un México más justo y equitativo. Al finalizar el evento, la presidenta Jocelyn Tobar agradeció especialmente al gobernador del estado de Hidalgo por su apoyo y respaldo para la creación de este centro, un proyecto que responde a las necesidades de la ciudadanía y que refuerza el compromiso de construir un estado en el que cada voz sea escuchada y cada derecho sea respetado. Asimismo, reiteró su llamado a la colaboración y participación activa de la ciudadanía en este esfuerzo por un atrotónico de Tula más próspero y justo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.